La Comunidad Andina de Naciones admitió a trámite la solicitud de algunos de sus países miembros que piden calificar la tasa de servicio de control aduanero impuesta por Ecuador como un gravamen de comercio intrasubregional. Para el presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, este es un llamado de atención que se veía venir. Ecuador no ha justificado debidamente la necesidad del cobro extra. Advertimos que esta medida corría el riesgo de no ser adecuada frente a los compromisos que el Ecuador tiene a nivel internacional. Por su parte, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, mantiene su defensa a la tasa y dice que el Servicio Nacional de Aduanas prepara un nuevo informe. Tras la notificación de la CAN, Ecuador tiene 15 días para presentar los argumentos a favor de la medida. Se ha explicado varias ocasiones a los países vecinos, a los Estados Unidos, a la Unión Europea, que mientras tenga un propósito que sea el de combatir contrabando y combatir los productos subvaluados que ingresen al país y podamos justificarlo, no habría ningún inconveniente. Los empresarios temen que la insistencia de Ecuador por mantener el cobro de la tasa traiga repercusiones comerciales con nuestros socios. Si es que esto se llega a calificar como gravamen y no cumplimos, puede haber medidas de retaliación comercial y esto tiene una afectación directa sobre las exportaciones. La tasa de servicio de control aduanero se aplica hace dos meses y los empresarios han intentado frenar su cobro en varias ocasiones por considerarlo ilegal. Johanna Ramos, 24 Horas.